Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, Esperanza, te amo, te amo. Esperanza. Te amo. Te amo. Te amo, Esperanza. Te amo. Te amo. ¿Estás bien? Confundido. Además de mi nombre, ¿de qué te acordaste? Todo. Todo. ¿Todo qué? Lo suficiente. Me acordé que me llamo Tomás Ortiz, que trabajo en el Convento Santa Rosa como obispo. Y que estoy en problemas. Yo soy tu problema. Yo soy el problema. Que fueron imágenes que fueron cayendo a poco, sueltas. Después fueron tomando forma, cuando pasó el tiempo. Soy obispo. Soy obispo y estoy camino a una misión, al Vaticano. Amo a Dios. Pero también te amo a vos. No quiero volver. No volvamos. No volvamos, entonces. No volvamos, entonces. Pero tampoco me quiero escapar. ¿De qué hacemos? Me voy a dar la cara. Como corresponde. Ay, yo sé que está mal que te diga esto, pero... No te quiero perder. Esperanza, quiero que sepas algo. Después de todo lo que acaba de pasar. Después de todo lo que acabamos de vivir, lo que sentimos. ¿Sabes que yo nunca sentí algo así en mi vida? Yo tampoco. Lo primero que me acordé fue tu nombre. Y con eso me di cuenta... Que mi amor por vos es... Es enorme. Nunca vi así. Nunca en mi vida. Y después de todo esto se hizo mucho más profundo. No quiero vivirlo. Es mejor entender. ¿En serio? Sí, quiero vivirlo. No quiero vivir. Le voy a llamar a Marcucci. Le voy a explicar todo. Sí. No traje el teléfono, ¿o sí? No te preocupes, yo voy a buscar el mío. ¿Qué? Bueno. ¿Y? Ah, un millón de llamadas perdidas. Veinte mil mensajes de texto. No, me imagino. Nos están buscando. No se ve. ¿Malas noticias? Te pongo la nota de voz para que... Vale. ¿Dónde estás? Tráelo a Tomás que está Liborno en persona. O viene o se va a Pique lo de Roma, decile. Se cae lo del papa. Posta, me están quemando la cabeza. Tráelo. No, no tenés que volver. Tenés que volver. Es tu vida. Mi vida sos vos. Sí, pero... No sé, verás si... Te decidís por mí y... Y después me terminás odiando. No. ¿Cómo te lo digas? Jamás. Y sí, porque te puede caer la ficha más tarde y me lo vas a reprochar y yo no quiero eso. No lo escucharía nunca, nunca. Jamás. Yo estoy eligiendo. Quiero esto. ¿Qué pasa? ¿No querés eso? Sí, lo que más quiero en mi vida. Quiero estar con vos, pero no quiero sacarte de tu lugar. Nadie me saca. Yo me corro. Y si la iglesia no puede entender lo que más amo en este mundo, no es para mí. Me encanta escuchar eso. Pero... No sé, a lo mejor todavía estás muy confundido como para tomar una decisión. Para mí... No sé, recién pasó lo que pasó porque estabas libre. No, no. Porque no te acordabas quién eras. No importa. No digas. No digas eso. No sigas. Yo podía no acordarme de nada. Ni siquiera de quién soy. Pero mi amor por vos estaba intacto. No. Sí, ya sé. Así lo sentí. Te amo. Te amo. Te amo, Esperanza. No quiero que te olvides nunca de eso. Yo también te amo. Me muero si te pierdo. No, yo también. No te quiero perder. No, gracias. No quiero pensar, ¿eh? Hola. Padre. Padre. ¿Qué? Carmela, María, ¿cómo están? Se acordó. Se acordó de todo, chicas. Sí, me acuerdo de todo. Sí, pero con tremebundo cambio. No lo veo muy para un religioso. ¿Torquí qué? Bueno, bueno, bueno. Después te explico, María. ¿Me pueden dejar solos? Digo, solos. Sí, sí, sí. ¿Solos o solos? Digo, ¿nos vamos los tres? No, no, solos. Dije bien, solos. ¿Pueden dejar solos? Bueno, sí, sí, sí. Nos vamos, nos vamos. Sí, nos vamos. Dale, caminá. ¿Ahora? Ah, ahora. No había especificado, digamos, cuándo querían. Porque estoy apurado. Necesito que salgan. María. Que Dios le conserve la memoria. Que Dios lo bendiga. Gracias, igual. Disculpen, eh. Dios nervioso. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Vine a buscar los papeles para redactar la renuncia. Sí. Para, para, para. Necesito hacer lo que tengo que hacer como laico. ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué no lo pensás? ¿Por qué no lo pensás bien? Porque no tengo nada que pensar, ya te dije. Anoche hablamos de esto. Sí, pero... No sé, Tomás, es tu vocación. Deberías... Yo no quiero que después... ¿No entendiste? Yo no puedo estar sin vos. No, no. No puedo hacer esto sin vos. ¿Entendés? Sí. Tranquilo. No quiero que te sientas mal después. No me siento mal. Quiero que lo pienses bien. Estoy muy seguro de que te sientas mal. Es mí. No tengo nada que pensar. Yo te dije. Voy a redactar la renuncia. ¿Me ayudas? ¿Así nos vamos? Sí. ¿Cómo te fue con él? ¿Cómo te...? ¡Ay, te quiero! ¿Cómo te fue? Bien. ¡Ah! ¡Shh! ¡Shh! ¡Espera! 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 Te voy a hacer un gesto y con eso te voy a decir todo. ¿Está bien? Mirame. ¡Ah! 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 Pásenme, señor. Buenos días. Buenos días, Tomás. ¿Entonces? ¿Es verdad? ¿Te acuerdas de todo? Sí, me acuerdo de todo. Y tomé una decisión. Renuncio. Hijo mío, no te dejes llevar por un impulso. Si necesitas tiempo, hay poco tiempo, pero tómatelo. Pero no se hace tiempo. Estoy siendo honesto. Estoy siendo honesto conmigo. Y con usted. Y con el resto de las personas que depositaron su fe en mí. Pero vos sabés todo lo que está en juego. Sí, sé que está en juego el movimiento que su santidad pensó desde Latinoamérica para el mundo. Pero... Pero también sé que van a conseguir a otro obispo que lo haga igual o mejor que yo. No, Tomás. ¿Y te acordás de todos los proyectos para el Cono Sur? Por supuesto que me acuerdo. Pero ya va a haber alguien que lo haga igual o mejor que yo. No, Tomás. Le estoy diciendo, Monseñor, no me pongas a presión. Sos imprescindible, hijo. Nadie es imprescindible, Monseñor. Por favor, no me diga eso. No, nadie es imprescindible, pero hace falta un líder. Alguien que conduzca. Y un líder no se fabrica en cinco minutos. Si tengo que hablar con el Papa para que no castigue a nadie por mis actos, lo voy a hacer. Tomás, ¿qué estás diciendo? Este Papa no castiga a nadie, hijo. Pero está bien. Está bien. Entiendo que no puedo pedirte nada más. Sos un hombre. Y un hombre sabe lo que tiene que hacer. Sí, sé lo que estoy haciendo. Y estoy orgulloso de mi decisión. ¿El Monseñor Padilla va a venir? No. Vas a tener que ir a decírselo cara a cara. Estoy un poco nerviosa. Tranquila. Tranquila, ¿sí? No sé cómo haces para estar tan relajados. Porque tengo claro lo que quiero. Y te admiro. Bueno, gracias. Te admiro mucho. Es un hombre muy valiente, Tomás. Te amo. Yo también te amo. Te amo. Mucho. Y me hace muy bien que estés acá. Me da fuerza. No sé si estaremos haciendo bien. ¿Por qué? Yo no dudo. No, no, no. Yo no dudo de lo que siento por vos. Quiero estar con vos desde el primer día que te vi. Pero no quiero que abandones tu misión. Yo estoy eligiendo. Y te elijo. Ahí está Padilla. ¿Vamos? Sí, no. Anda. Yo, yo... Anda vos. No quiero que él quiera ver a mí. No me importa lo que él quiera. Yo quiero que estés ahí. Por favor, te pido. Sí, pero es mejor que vayas vos. Yo te espero acá. Te espero para darte un abrazo. Anda. Suerte. Ana. Es mi renuncia. Pero... ¿Usted es consciente de las consecuencias que puede traer su renuncia en este momento? Sí, monseñor. Pero también soy consciente de las consecuencias que podría haber traído no... no tomar esta decisión. Pero el mandato de Dios no es una consecuencia. Soy fiel a mis principios. A mí siempre me guío la verdad. ¿De qué verdad me está hablando, monseñor? Estoy profundamente enamorado de una mujer única. ¿Por qué no lo pensás? ¿Por qué no lo pensás bien? Porque no tengo nada que pensar. Ya te lo dije. Anoche hablamos de esto. Sí, pero... No sé, Tomás. Es tu vocación. Deberías... Yo no quiero que después... ¿No entendiste? Yo no puedo estar sin vos. No puedo hacer esto sin vos. ¿Entiendes? Sí. Pero no quiero que te sientas mal después. No me siento mal. Quiero que lo pienses bien. Estoy muy seguro de lo que estoy haciendo aún. No tengo nada que pensar. Te dije. Voy a reventar la renuncia. ¿Me ayudás? ¿Por qué? Yo no dudo. No, no, no. No dudo de lo que siento por vos. Quiero estar con vos. Desde el primer día que te vi. Pero... no quiero que abandones tu misión. El amor que siento por esperanza es divino y sagrado. Y cuando el amor es verdadero, todo lo puede. El verdadero amor es el amor a Dios y su causa. El compromiso con... con el prójimo sigue intacto. Pero el amor que siento por esta mujer me obliga a dar un paso al costado. No, 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 no. ¿Qué está diciendo Ortiz? ¿Qué está diciendo? ¡Arránquela! No me pida que arranque el sentimiento más profundo que Dios puso en mí. ¿Usted no sabe lo que dice? Esto lo siento muy adentro mío. Lo siento muy profundo adentro mío. Una mujer pasa. Una misión no. Usted está comprometido con el cristianismo. Ese es el verdadero sentimiento. El que no se vence jamás. Monseñor, no le vine a pedir que me entienda. Le vine a pedir que me respete. No nos estamos entendiendo, es verdad. No. Le pido disculpas. Por... por mi forma. Por favor. Vamos a ver si nos podemos calvar un poco. y... tome asiento, tome asiento y... vamos a tratar... de seguir este diálogo en paz. Bueno, espero que tenga algo diferente para decirme porque... hasta el momento me dijo cosas que ya sabía. Lo que pasa que no es fácil hacer entrar en razón a una persona... me corrijo... a un sacerdote... que está tomado por un sentimiento tan... tan fuerte. Sí. Sí. Y además... esa mujer es muy joven... para darse cuenta... por lo que va a tener que atravesar... si se queda a su lado. Esperanza es una mujer muy fuerte. Mi amor. Mi amor. ¿Qué pasó? No. Te quiero decir... ¿Qué? No, que viajes. Que... que vos tenés que viajar. ¿Por qué me decís eso? Ya lo hablamos. No puedo viajar sin vos. Te amo mucho. Sí, pero... yo no quiero tenerte... por la mitad. No quiero... que después pienses que hay algo que no cumpliste, que querías... No es así, tranquila. No, pero de verdad... yo necesito que lo hagas. Es por los dos también, no solamente para que vos cumplas con tu misión. Es por mí también. No, pero te puedes tranquilizar. No es así lo que... No, pues yo estoy tranquila. Necesito ahora mismo mandar una respuesta a su santidad. ¿Qué le digo? Que sí. Ya lo hablamos. Va a viajar. Hay una sola manera que viaje a Roma, monseñor. Que su santidad sepa antemano que viajo, pero con esperanza. No. ¿Por qué no? Viajá vos. No, no, no. Yo no voy a viajar. Ya la escuchó, monseñor. Además, el Vaticano no contempla pasajes de acompañante. Anda. Anda. Escúchela. Esta mujer parece mucho más sensata de lo que imaginaba. Lo juro, lo juro por Dios. Bendito tu cuerpo.